Buenas noches, que Dios me lo y espero que sea, sea de gran bendición no solamente para ti, pero para tu familia. Amén. Hoy quiero hablar sobre el desierto y voy a usar al texto que está ahí. Se encuentra en Mateo capítulo 4 de versículo 1 al 11. Amén. Mateo capítulo 4 versículo 1 al 11. Amén. A Jesús también tuvo en un desierto. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo usando la versión lenguaje sencillo. Amén. Luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Versículo 2. Amén. Gracias, Salvador. Después de ayunar en el desierto, cuarenta días con sus noches, Jesús tuvo hambre. Aleluya. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo, si en verdad eres el hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó, la Biblia dice no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Gracias, Señor. Versículo 5. Después el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén. Allí lo subió a la parte más alta del templo. Y le dijo, si en verdad eres el hijo de Dios, tírate abajo después. Pues la Biblia dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. Jesús le contestó, la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa. Gloria a Dios. Por último, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta. Desde allí podían verse los países más ricos y poderosos del mundo. El diablo le dijo, todos estos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Jesús le respondió, vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice, adoren a Dios y obedezcanlo solo a él. Aleluya. Gracias, Señor. El último versículo. Entonces el diablo se fue y unos ángeles vinieron a servir a Jesús. Es interesante cómo este capítulo habla de cómo después del bautismo de Jesús, que fue bautizado por Juan el Bautista en el capítulo 3, vemos aquí que en el 4 Jesús fue llevado al desierto. El desierto es un lugar donde nada está cultivando, donde no nada se está moviendo. En poca palabra es como una sequía o es una escasez, donde todo está seco, donde parece donde como que no hay esperanza, no hay nada que se está moviendo en el desierto. El Webster diccionario dice que literalmente es algo que está abandonado, que está inhabitado, es un desierto, o que es algo que está sin ocuparse, es algo que está vacío. Amén. Gloria a Dios. Es algo que vuelvo y repito, es abandonado, que está desechado, está echado ahí sin permiso. Es algo en poca palabra que nada se está moviendo. Vemos aquí donde Jesús estaba en el desierto literal, ok, y cada uno de nosotros, cuando yo meditaba en esta escritura, todos nosotros tenemos un desierto y todos nosotros tenemos un desierto figurativamente, es decir, algo que estamos esperando en Dios hacer para nuestras vidas, un desierto donde tenemos trabajo, tenemos comida, tenemos apartamento, tenemos dinero, pero hay una área en nuestra vida que es un desierto, posiblemente un esposo, te hace falta un esposo, posiblemente te hace falta un trabajo, posiblemente te hace falta una casa o posiblemente te hace falta un hijo. Amén. Posiblemente, en poca palabra, hay una deficiencia, hay algo que le estamos creyendo a Dios para que él cumpla o para que él haga algo para nosotros en ese desierto. Me acordé de la historia de Ana, que está en el libro de Samuel, capítulo uno, donde ella tenía a su esposo. El hombre, ese esposo la favorecía en todo. Amén. Él tenía dos esposas, Penina o Penina. Penina tenía al esposo, tenía a sus hijos, pero Ana no tenía hijos. Ese era el desierto de ella. Ella anhelaba un hijo, eso le faltaba. Iban todos los días a Silo orar y ella oraba para que Dios llenara ese desierto para ella. Y aquí nosotros, vuelvo y repito, podemos tener un desierto porque queremos un mejor trabajo, un aumento de salario, o queremos ver la salvación de nuestros familiares, o queremos ver la salvación de nuestros hijos. Amén. Hay algo la cual está sin cultivarse, está vacío, está abandonado, está esperando en Dios para que Dios obre, para que Dios haga algo. Y en el desierto Cristo estuvo también. Sol sabe cómo se siente estar en el desierto. Cristo estuvo en el desierto primero que tú y que yo. Amén. Pero en el desierto, lo dice la Biblia, que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y quiero que sepa que todos nosotros, Amén. En el desierto, Dios está allí. Dios nos lleva al desierto. Ok. Miremos el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. Ok. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos dice, Y sabemos que para lo que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para lo que son llamados conforme a su propósito. Amén. Todo el mundo tiene un desierto diseñado por Dios. Porque si vemos bien en Mateo capítulo 4, dice la Biblia que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Jesús nos lleva al desierto. Esa área de nuestra vida, la cual todavía no está siendo cultivado, el mismo Dios nos tiene allí. Amén. Y la Biblia dice que todo obra para bien. Porque en ese desierto, regresando a Mateo, vemos donde Jesús, Amén, se puso a ayunar y a orar. En este desierto que tú y yo posiblemente estemos pasando. El enemigo tiene muchas ofertas. Aquí vemos las ofertas que el enemigo le tuvo a Jesús. ¿Cómo tú le vas a ofrecer al creador su creación? ¿Cómo va a ser? Y lo más interesante de esto es que Satanás usó versículos, usó la misma palabra de Dios, pero Jesús supo responderle con la misma palabra. Amén. Él no puede tentar a Dios. ¿Cómo tú le vas a ofrecer a Dios lo que él creó? Él es. La creación es de él. Y Satanás no puede ofrecer mucha cosa en nuestro desierto. Si necesitas un esposo y estás esperando en Dios para un esposo, Satanás te puede ofrecer. Ah, tú puedes encontrarte con este fulano, sultano, pero en seno. Oh, ¿por qué? Mira, todo el mundo se está casando y tienes hijo y tienen familia. ¿Por qué tú no puedes tener el tuyo? Ah, ve, busca el tuyo. Espera en Dios. No le haga voz. No le haga caso a la voz de Satanás que te dice que vaya y busque tu propio marido. No lo hagas. Espera en Dios. Ese es tu desierto. Espera en Dios. ¿Qué es lo que hizo Jesús en el desierto? Él ayunó. Él oró. Se fortaleció espiritualmente para no caer bajo la trampa del enemigo. ¿Ok? Si estás esperando un aumento de salario, no te pongas a robar. No te pongas a hacer otra galería con la tarjeta de crédito ajeno. Solamente para obtener cosas que tu trabajo posiblemente en tu salario no te permitas obtener. Tú tienes que robar tarjeta de crédito o tienes que robar las tiendas y las bodegas. Solamente para tener más de lo que ya tú tienes. Porque no es que lo necesites, sino que quieres tener más. Porque como quien dice, quieres estar como los Joneses. Los Joneses que todo el mundo tiene más y tú también quieres más. Espera en Dios. Posiblemente tu tarjeta de residencia. Todo el mundo está viajando y tú no puedes viajar todavía. Ese es tu desierto. Espera en Dios a como Jesús hizo. ¿Qué Jesús hizo? Él ayunó. Él oró. Él fortaleció su hombre interno para no caer bajo la trampa del enemigo. Donde el enemigo te puede ofrecer. Ah, tú no tienes que esperar ningún papel. ¿Por qué tú no vas y te caza de nuevo? O busca un hombre que te dé esa tarjeta y hacer todo lo indebido, cosa que Dios jamás te mandó a hacer. Amén. ¿Qué tal si es un hijo? Amén. Anhelas tener un hijo. Estás casada y no puedes tener un hijo. Órale al Señor como hizo Jesús. Jesús oró, ayunó. ¿Qué mejor persona que seguir su patrón que Jesús? Amén. Él es el perfecto ejemplo. ¿Ok? Ora, ayunó, que Dios bendiga tu matriz para que puedas dar a luz a tu esposo. Dios tiene un sinnúmero de maneras las cuales puede bendecirte. Si no puedes tener, puedes adoptar. O si no puedes adoptar, Dios te da un hijo en la fe. Hay mucha forma en la cual Dios puede obrar. Amén. Solamente para llenar ese vacío como lo hizo con Ana. Ana, Dios la visitó y ella salió embarazada. Amén. ¿Y qué es lo que ella hizo? Que ella le entregó ese hijo a Dios. A veces Dios está esperando una promesa. Ana tuvo, la Biblia dice que anual ellos iban a orar y a sacrificar ofrenda para el perdón de su pecado. Pero hasta que ella le pidió, cuando ella le pidió a Dios, Laura, el hijo, le prometió que le daría ese hijo a Jesús. Amén. A Dios, perdón. Y cuando ella hizo esa promesa, ahí fue cuando Dios la bendijo. A veces Dios espera que nosotros hagamos una promesa. Dios, si tú me das este trabajo, te promete que voy a ayudar a fulana, sultana o perencena. O Señor, si tú me das este trabajo, te prometo que voy a hacer esto para ti. Señor, si tú me das este carro, te prometo que voy a hacer esto. Tal vez está esperando ese voto de parte de nosotros. Amén. Como lo hizo con Ana. Hasta que ella hizo ese voto, Dios no la visitó. Posiblemente esa sea la situación. Ese era su desierto. Pero ella hizo algo muy correcto. Que a pesar que Penina, que era su rival, no se burlaba de ella. Ella nunca, la Biblia dice que le contestó mal. Al contrario, ella llevó su carga a los pies de Jesús. Ella oró igual que Jesús, llevado al desierto por el Espíritu Santo. Y él oró, él ayunó 40 días y 40 noches. Lo mejor que podemos hacer en cuanto a nuestro desierto es orar, es ayunar en este año 2024. Quiero, quiero animarlos a que nos acerquemos más a Dios en ayuna, en oración. Amén. Gloria a Dios. Y pedirle a Dios por ese desierto. Tal vez perdiste un niño o un hijo o perdiste un esposo y te siente vacía. Pídele a Dios que te llene ese vacío. Él lo puede hacer. Amén. ¿Qué es tu desierto? ¿O cuál es tu desierto? Después de la fiesta, la Navidad, lo que lo celebran, o el Año Nuevo, las fiestas. Después que bebiste hasta decir no más. Después que comiste hasta decir no más. Todavía ese desierto está allí. Ese desierto no se ha movido de allí. Porque no hay droga. No hay alcohol. No hay ningún tipo de pecado. Nada puede llenar ese desierto. Nada puede hacer que ese desierto se convierta en un manantial. Solamente Jesús lo puede hacer. Solamente Jesús. Muchos de seguridad se sienten vacío en este día. Tanto que gastaste para impresionar a lo demás. Te has endeudado. Ha hecho de todo solamente para complacer a tus seres queridos o a quien sea. Y te sientes vacía. Amén. Porque la realidad es el único que puede llenar ese desierto se llama nuestro Señor Jesucristo. Prométete en este día. Orar y ayunar. Y no hacerle caso a la voz del enemigo. Porque el enemigo tiene mucha manera. Un sinnúmero de manera de ofrecer cosas que él mismo no es ni el dueño. Pero te ofrece cosas. Y te hace ver las cosas como tan fáciles. Pero a la final es destrucción para tu vida. Esperemos en Dios. En este 2024. Ese desierto Dios. Dios lo convertirá en un manantial. Si vemos bien en las escrituras dice que después que él pasó la prueba. Después que Jesús pasó la prueba. Acordémonos algo. Él era 100% hombre. Y después de 40 días, 40 noches. Él estaba vulnerable. Con hambre. Y ahí fue cuando Satanás se le apareció. Y Satanás se le puede aparecer a muchos de nosotros. Con oferta en este 2024. Una manera más rápida de obtener lo que queremos. Sea cometiendo adulterio, fornicación, robando, tracalerías, cosas solamente para demostrar al otro que podemos tener cosas. Nunca, nunca en la historia obtengas cosas porque el otro lo tenga. No le, no hagas eso. Lo que tú anhelas es porque tú lo anhelas. Y no para demostrar al otro que tú lo puedes tener. Porque entonces eres avaro. Amén. Y sabemos lo que la Biblia habla de eso, de la avaricia. Amén. So, en este año te pido que ores, ayune sobre ese desierto. Y Dios lo hará o lo convertirá en un manantial. Cuando vemos bien, después de las tres veces que Satanás quiso tentar a Dios, a Jesús, ¿qué pasó? Vinieron los ángeles a servirle a quién? A Jesús. Después, ¿qué pasó? La prueba. Cada uno de nosotros tenemos que pasar la prueba. Y después los ángeles vendrán y nos van a ministrar, nos van a conceder lo que tanto anhelamos. Y ese desierto se convertirá en un manantial. Que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Y espero que esta reflexión sea de gran bendición para la vida de cada uno de ustedes. Amén. Y en este año nos prometemos acercarnos más al Creador, al Rey de Reyes, Señor de señores, nuestro Salvador, Jesús. Que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Bye, bye.